En el episodio anterior Mira, Haunter Jr Haunter y no, Celina Esta puede ser la buena Esta puede ser la buena Estamos en la final de la copa Y nuestro rival va a ser Osasuna Bueno, que va chavales, estamos activos y bienvenidos a un nuevo episodio de modo carrera de Alex Haunter Jr Ya sé que ha pasado tiempo después del anterior vídeo y anterior episodio Pero es que estoy a full ahí con el álbum que ya queda muy poquito Pero bueno, lo importante del vídeo de hoy es que hoy nos jugamos la final de la copa del rey Y veremos si el Sevilla es capaz de ganar su primer título de la temporada Así que bueno, vas a jugar el primer partido En este caso vamos a jugarlo un momento porque luego hay final, hay partidazos Así que bueno, vamos a ir con los momentos de este partido a ver que tal se le da a Les Haunter Jr Ay, que vamos perdiendo, 0-1 Tío, vamos Vamos ahí, meten No, no, fuera de juego, fuera de juego Vale, vale, regresamos a tiempo Vamos a poner el córner Haunter Jr, ojito que puede ser buena Ay, 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 que viene falta Ay, que viene falta chicos Ay, que buena posición se nos acaba de poner aquí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ay, muy centrada, no me lo puedo creer, de verdad Céntrala 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 Ay, la chilena, no me lo puedo creer que no ha llegado Bien, esa frenadita ahí Vamos ahí, Haunter Jr Ay, era bueno el pase, tío Pues bueno, derrota 0-1 contra la Almería La verdad Que derrota dura porque íbamos a empate a puntos Y esperaos que, por favor, no nos pueden escapar estos partidos así tontos Pues bueno, después de esa derrota, vale, 0-1 contra la Almería La verdad que me ha dolido Tenemos por aquí que nos hemos quedado terceros Madre mía, que se nos aleja el Villarreal A ver, que también todavía queda Liga Pero, madre mía, estamos súper apetados Así que bueno, vamos con el siguiente partido Partido contra la Real Sociedad Este va a ser un partido difícil, además allí en el Real Arena Pero bueno, estando Haunter Jr. creo que no va a haber problema Así que bueno, chavales Comienza este partido en el Real Arena Partido complicado, pero creo que no va a haber problema en este partido Vale, no fuera del juego Sigue Haunter Jr., sigue Haunter Jr. Ay, no me lo puedo creer, estaba viendo como he entrado por la escuadra Seguido rozando el pico de la portería O sea, me parece espectacular Ay, que viene, que viene la Real por la banda Cuida con Kudo, que está en Supraem últimamente La verdad, tanto aquí como en la vida real Ay, 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 la Real jugando tiquita Ay, que no la coge el portero, menos mal que no había un rechace Qué buena Haunter Jr., puede irse uno contra uno, eh Puede irse uno contra uno, no ve a nadie Vamos, 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 vamos Sigue Haunter Jr. Ay, no me lo puedo creer Le ha faltado nada para poder entrar O sea, qué mala suerte Pero métela antes Vale, vale, métele Mete, vamos Vamos, let's go, Golaco Vamos, let's go, let's go Ese es Haunter Jr. Yo creía que no entraba, eh Había un momento Vamos Haunter Jr., uno contra uno Haunter, 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 hazla Háztela Ay, que buena, ay, que buena Ay, que haces Haunter de verdad, tío Ya sabemos que a veces eres Messi Pero en esta ocasión no eres Messi Uno contra uno ¿Por qué se la guía? 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 Golaco Nah, 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 nah Qué bueno es este tío Se pone a bailar Bueno, o sea Le da absolutamente igual Pues bueno, final de la primera parte 0-2, doblete de Alex Haunter Y la verdad Que me está gustando el partido Hemos empezado un poquito flojos Pero nos hemos revivido después ¡Hala, hala, 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 casi Menos mal que no ha sido penalti, eh Menos mal Eh, irse por acá, irse por allá Eh, dar el pase al hueco Perfecto, que no es fuera de juego El pase y no hace nada El compañero, o sea Es que de verdad, bro Pues bueno, final de la segunda parte y final del partido 0-2, buena victoria Hemos sufrido esta segunda parte, no hemos estado tan activos Como en la primera, pero bueno, buen resultado Nos servía para ponernos más cercanos Al primero que es el Villarreal, así que Buen partido del equipo, pues bueno Después de esta victoria en el Real Arena Nos posicionamos a tres puntos Del Villarreal, vale Y si hoy ganamos al Barça, ya le pillaríamos Ventaja y estaríamos mucho más cerca Del Villarreal, también vamos a invertir En un compro de un nuevo coche deportivo Porque la verdad, tenemos que darnos un capricho De vez en cuando, para eso está el dinero Para una vez que has algún capricho Así que bueno, siguiente partido contra el Fútbol Club Barcelona del Casa Tengo muchas ganas de este partido, eh, porque el anterior Nos ganaron por la mínima Y este tenemos que ganárselo 100% Pues bueno chavales Comienza este partidazo Contra el Fútbol Club Barcelona Y hay que jugar mazo concentrado Porque si gana el Barça se adelanta en nosotros Se puede que más cerca el Villarreal O bueno, pueden pasar muchas cosas Que no nos gustaría que pasasen Vale Vale, madre mía que liada Al palo, al palo No me lo puedo creer, de verdad Vaya liada Araujo Que le habíamos hecho Y vaya palo que le ha pegado No me lo puedo creer De verdad, que mala suerte Vale, bien ahí A un Ted Juniors Regale, regale Hazla tú, hazla Oh, madre mía Madre mía Que golazo What the fuck Mira Ala, 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 ala No me lo puedo creer Pero y este golazo Mirad eso tú Ala tú Que golazo Por la escuadra Ay, ay, ay Fútbol Club Barcelona Que no conocéis a Counter Juniors Que era una promesa Del fútbol mundial De toda Europa No, viene Martinelli Bueno, que viene el Barça Cuidado por favor Sacarla Menos mal Vale, vale Se va a furar No hay ningún tipo de problema Vale No es fuera de juego No es fuera de juego No es fuera de juego Pégala Pégala Métela Menos mal Vamos Me estaba rayando Que no le daba la pierna O no, vamos Vamos Venga, Barça Ahora vais a venir aquí A casita a ganarnos Pues venga, Xavi ¿Sabes qué quieres? ¿Quieres Tf? Pues aquí tienes Tf, amigo Aquí hay historia Vale, vale Bien Hace una elástica ¿Y dónde vas con D? ¡Uy, uy, uy! Messi ¡Messi! 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 Madre mía ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Counter Junior? ¿Qué ha hecho Counter Junior? ¿Pero qué es esto, bro? What the fuck Bro, que se ha ido de 80 ahí ¡Qué golazo! Pues bueno Final de la primera parte ¿Qué te está pasando, Xavi? ¿Neta? ¿Te estás descarrilando? ¿Te falta alguna rueda? 3 a 0 Primera parte Y muy buen partido De Counter Junior De verdad ¡Qué locura! Oiga, casi le par... No podemos arriesgar En este partido Nada que nos pueda Dejar fuera de la copa Por eso, Counter Junior ¡Arbitro! ¡Esos penaltis! ¡Arbitro! ¡Eso es penalti! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Uy, qué bonita, chicos! ¡Qué bonita! ¡Hat-trick de Haunter Junior! ¡Vale! ¡Bien ahí, Haunter Junior! ¡Esa es! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! Podría ser falta, pero... ¡El pase es bueno! ¡El pase era bueno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me lo puedo creer! ¡De verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Haunter Junior Solo contra la portería! ¡Y otro golito! ¡Venga! ¡Barça! ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Bien! ¡Ay, ¿dónde ibas, amigo? ¡Ay, ¿dónde ibas, amigo? ¡Ay, ¿dónde ibas, amigo? ¡Ay, ¿dónde ibas? ¡La manita, la manita, la manita! ¡Seis a cero! O sea, seis a cero ¡Mirad eso! Cinco gols otra vez de Alex Haunter Junior Al Barça Buen partido del equipo Y Haunter Junior, pues bueno Siendo Haunter Junior como lo hace siempre Pues bueno, chicos Después de esta goleada espectacular Contra el Barça Vamos a subirle un poquito de regale a Alex Haunter Como, por ejemplo, posición de ataque Y un poquito de control del balón Que creo que no le viene nada Pero que nada mal Y vamos a ir ya con el partido Del episodio En el que nos jugamos El primer título para el Sevilla Y también para Haunter Junior En su nuevo equipo Así que confío En que hagamos historia Y en que Haunter Junior Puede ganar su primer título Con el Sevilla Bueno, chavales Ha comenzado esta final En el Santiago de Brabeo O sea, espectacular Y qué ambiente Hay muchas ganas de esta final Y veremos si Haunter Junior Gana su primer título Con el Sevilla esta temporada Continuar Continuar Gol Gol, 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 gol No, 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 no Sacarla, por favor Sacarla ¿Pero qué hacéis? Menos mal, portero Buena Me gusta Me gusta Qué bien Haunter Junior Se va de otro Vaya parada del portero Vaya estirada O sea, antes que se la come Y ahora que se pega el paradón de su vida Bien ahí Cómo mola que se frene Cómo mola que se frene Vamos Uno contra uno Haunter Junior Haunter Junior Qué golazo Vamos Vamos Haunter Junior Vale Mételes Ay, qué justita Ay, qué justita Vale Vale Arbitro, por favor ¿Puedes pitar alguna? Arbitro ¿Alguna puedes pitar? Creo que no has pitao ni uno de esos dos penaltis Acabo la primera parte Pero que no ha pitao ninguno de esos penaltis Y no se ha dicho Venga, vamos a dejarlo seguir Que no pase nada Me gusta, me gusta Vamos por la banda Vamos por la banda Esa es Yo te quiero Tú me quieres Haunter Junior Te quiero Yo te quiero Gol Gol Hat-tricky 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 En el Bernabéu Final de Copa de España Y Haunter Junior No perdona Le da igual todo Es el mejor jugador del mundo actualmente Pues el candidato Ay, qué buena Ay, qué buena Pero es que Es Jesucristo Vaya parada del portero Vaya parada Que si no mete el cuarto Y le da igual, bro Es que se va de todos Se va de todos Le da igual Le da igual Es Jesucristo Vaya tragada El puramente digo Gol Pero Las tragadas que se está metiendo El portero En esta final Madre mía Tú Hace tiempo Que no las veía Cuidado que viene Los Asuna por la banda El pase Menos Madre mía Tú has sido mano Pero como Las manos aquí Se las suba Aunque las actives Pues Un minuto Estoy prado Que puede venir El último gol Que puede venir Que me corte Pero bueno Chicos Somos Campeones De copa ¡Suscríbete al canal! Bueno chavales Después de ver la celebración Levantando esa copa Tan ansiada Alex Hunter Jr. Consigue su primer título Con el Sevilla Y su cuarto En su carrera futbolística Así que bueno chavales Vamos a ir despediendo Por aquí El episodio de hoy Episodio bastante bonito Campeones de copa Hemos goleado al Barça Alex Hunter Jr. Estelar Así que bueno Ya sabéis Decidme aquí Pues en comentarios Lo que queréis Que vaya Alex Hunter Jr. Un like Una suscripción Os agradece Y pues bueno Nos vemos En el próximo episodio De esta magnífica serie Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!